Dices estar bien, sonríes y te vas por cualquier rumbo, sin control ¿Quieres escapar? El miedo te consume y tus sueños ¿dónde están? Es lo mejor, decir adiós es incomenzal No llores más, la vida es hoy, el tiempo no volverá Te dejas caer, decides regresar sin escuchar la realidad Vuelta a comenzar, el fuego se consume Con el tiempo pasará Es lo mejor, decir adiós es incomenzal No llores más, la vida es hoy El tiempo no volverá Es lo mejor, decir adiós es incomenzal No llores más No llores más, la vida es hoy El tiempo no volverá No volverá No volverá Decir adiós Decir adiós Decir adiós Es un incomenzal Decir adiós 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 Decir adiós